acostado durmiendo sobre Entre Ríos, prácticamente en frente del Congreso. Atención, atención que hay un paro previsto, convocado de transporte completo. ¿Para cuánto? Para el próximo lunes. Para el lunes 7. ¿Esto es su último momento? Esto es de hoy, es decir, la verdad es que todo lo que tenga que ver con transporte se va a paralizar en la Argentina. Perdón, Sil. Aéreo, terrestre, marítimo, por ganancia. Ampeamos, Ampeamos de luz. Es importante lo que está pasando porque esto determina que haya paro el lunes de transporte. Es verdad, en realidad lo que va a pasar, es cierto lo que está diciendo Hugo, es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte que decide llevar a cabo una medida de 8 de la mañana a 11. Es decir, va a haber una jornada de asambleas. Ustedes dicen, bueno, ¿quiénes se adhieren? No los colectivos, los que estamos viendo justamente en pantalla, no. ¿Y la patronal no? El colectivo pertenece a la Unión Transmieros Automotor de la UTA, no forma parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, pero vas a tener problemas con el tren, como decía Hugo, con el subte, con los aviones. Esto va a ser de 8 a 11. Dios mío. De 8 a 11. O sea, tren, subte, aviones y camiones no van a moverse el día. Lunes, de 8 a 13. No, no, de 8 a 11 de la mañana va a ser una jornada justamente de audiencias donde se van a juntar los trabajadores para ver las medidas a seguir. Esto tiene que ver con subtes, con trenes, con aviones. No con colectivos, ni de larga ni de media distancia, porque la UTA queda aparte de todo esto. Y el reclamo entonces, ¿por qué? Es en contra de ganancias y atención. En contra de ganancias, perdón, ¿por el impuesto en general o por los pisos? No, no, por la reversión del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, chicos, lo había sacado el presidente Alberto Fernández cuando Massa era ministro de Economía y cuando era candidato a presidente.